¿Qué es el objetivo de este encuentro? Empresa saludable de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos también el grato honor de contar con la doctora Evelyn Cortun, que es la directora de proyectos globales de salud laboral de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias Evelyn, que estás haciendo un trabajo fantástico. Sí hay varios aspectos desde la OMS que sí nos preocupan y somos conscientes de que el Ministerio de Empleo también está en ese tema. Hay aspectos como el envejecimiento de la población laboral, que es importante hacer un abordaje para conocer cuáles son esos factores que están influyendo en ese envejecimiento y lograr que esa población laboral envejezca de una manera más saludable. En una palabra, cuanto más cuidemos a la población activa, mejor y más sólido será nuestro estado de bienestar. También hay otro aspecto, ministra, que es importante y que puede provocar un ahorro importante en el gasto sanitario y es una atención desde el seno de las empresas a los enfermos crónicos. En España hay más de 20 millones de enfermos crónicos y hacer un seguimiento más estricto de esas patologías, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, diabéticos. Es decir, hay determinadas patologías que sufren los propios trabajadores, la población activa y que una atención especializada podría ahorrar muchísimo dinero y mejorar esa coordinación de las empresas con las administraciones, tanto sanitaria como laboral, podría mejorar y sobre todo podríamos obtener un gran coste-beneficio. Utilizando, por ejemplo, herramientas como son la telemedicina, como son herramientas basadas en web, como es impulsando la información de los factores de riesgo que influyen en la salud de la población activa, podemos mejorar sustancialmente la salud de nuestra población activa. Por ello, nosotros hemos creado desde el Instituto Europeo y, por supuesto, contando siempre con la matriz de la Organización Mundial de la Salud, dos herramientas que son claves. En primer lugar, la primera herramienta es la Cátedra de Empresas Saludables y para ello hemos contado con una persona que es un peso pesado, mejor dicho que nunca, Luis, que es Luis Blázquez, que ha sido consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, también ha sido vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y es una persona vocacional. Está haciendo un trabajo social muy importante y unido a nuestra directora general, Sonia Fernández Durán, que es una verdadera locomotora, está consiguiendo, ya que las empresas tomen conciencia de la importancia que tiene fomentar los hábitos saludables en esa población activa. A medida que fomentamos hábitos saludables, prevenimos la enfermedad y mejoramos el estado de salud de esa población activa. Nos preocupan dos patologías muy importantes y muy prevalentes. Cada cinco segundos se produce en el mundo un infarto de miocardio. En España son 70.000 infartos de miocardio al año que se pueden evitar porque son factores de riesgo muy conocidos que los podemos combatir, pero para combatirlos tenemos que educar a esa población activa, tenemos que enseñarles a manejar esos factores de riesgo y tenemos que saber a manejar y a, sobre todo, enseñarles a cumplir adecuadamente con el tratamiento que les prescriben sus propios médicos. También nos preocupa otra patología que es cada vez más abundante y es, según la Unión Europea, uno de cada tres ciudadanos europeos va a sufrir, puede sufrir o llegar a sufrir algún tipo de cáncer. Y, por tanto, esos informes que está realizando la Unión Europea, lo único que quieren decir es que tenemos que impulsar la prevención del cáncer para evitar, lógicamente, y sobre todo para conseguir diagnósticos precoces que tiendan hacia una curación total de esas personas. Por tanto, en una alianza como la que ha nacido ya en el mes de junio y donde ya hay empresas que empiezan a adherirse a esa alianza, sí pretendemos impulsar esa corriente de opinión para que todas ellas asuman la importancia que tiene promover hábitos saludables en la empresa. Tenemos también interés en un intercambio de experiencias para que haya unas buenas prácticas en las empresas, para que la salud, en una palabra, sea un valor de la empresa y que sea el principal activo de cualquier empresa. Esas son, un poco, las claves y, desde luego, dentro de esas claves sí hay una figura que ha nacido y está emergiendo que es la figura del líder coach, es decir, la persona que va a ser la locomotora, el impulsor de ese cambio cultural dentro de las empresas y al cual sí le queremos potenciar. Yo, sin más, me gustaría darles a ustedes las gracias. Le voy a dar la palabra a la coordinadora global de proyectos de la Organización Mundial de la Salud, a la doctora Evelyn Carton, que en unos minutos nos va a dar su bienvenida y que después pronunciará la conferencia inútil. Muchas gracias. Muchas gracias. Las principales reglas son ignoradas, como siempre están en el mundo, no solo los negocios, sino que las economías de toda la economía pueden sufrir. También el riesgo de los sistemas de salud y los sistemas de seguridad social pueden ser importante para los países del país. Ustedes son todos aquí porque ya saben sobre los beneficios de los trabajos saludables y un trabajo saludable. Por venir aquí, usted también demostró el liderazgo y el compromiso. Usted también demostró el interés en la salud de 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 la salud. Ustedes son los derechos de la salud de la salud de la salud de la salud de la salud. Y, por supuesto, el interés en la salud de 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 la salud. Y, muy buenos días a todos ustedes, permítanme que empiece agradeciendo la invitación que me han hecho a este primer foro latinoamericano de empresas saludables. Han pasado cinco meses desde que se hiciera pública por el instituto la presentación del modelo de organización mundial de la salud de empresas saludables. En aquella ocasión ya estuvo presente el ministerio, estuvo el secretario de Estado de Seguridad Social y ya me contó que estabais trabajando de forma intensa en esta gran iniciativa que llevaba a cabo el instituto. Hoy también, para mí, es importante comprobar que la Alianza Internacional de Empresas Saludables continúa esa importante labor de divulgación y implementación en nuestras empresas de esa aportación de la OMS para mejorar las condiciones de trabajo y salud laboral dentro de las empresas. Celebro, además, este primer foro latinoamericano sobre empresas saludables. Lo hace, además, en un marco en que los españoles –y agradezco la presencia de tantos representantes latinoamericanos– en un marco, decía, en que los españoles nos encontramos especialmente cómodos. Porque el ámbito inviernoamericano representa para nosotros el espacio natural de cooperación internacional de nuestro país y de las empresas españolas. Porque nuestras empresas, aquí en España, tienen un compromiso muy importante con todo el mundo iberoamericano. Y, precisamente, en este próximo mes, el 16 y 17 de noviembre, los jefes de Estado y de Gobierno en Cádiz celebrarán la 22ª cubre iberoamericana, que, sin duda, seguirá contribuyendo a establecer y a estrechar lazos de amistad entre todos los países que formamos esa gran comunidad de Iberoamérica. Señoras y señores, la salud laboral, la prevención de riesgos laborales en las empresas, ha sido y es una preocupación constante a nivel nacional, a nivel comunitario y también a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud ha adoptado el Plan de Acción Mundial sobre la Salud de Trabajadores 2008-2017, por el que se insta a todos los gobiernos y a todas las Administraciones sanitarias a incorporar políticas de atención primaria de riesgos laborales, de protección y promoción de la salud en el lugar, trabajo y de mejora de las condiciones de empleo y de la atención sanitaria de todos los trabajadores. Y creo que, a día de hoy, ese esfuerzo realizado durante todo este tiempo ha logrado, sin duda, reducir de forma notable el número de accidentes y enfermedades surgidas en el ámbito laboral. Porque cada vez, y lo ha dicho muy bien el presidente, son más los empresarios que confían y apuestan de forma decidida por transformar sus empresas en empresas saludables. Son también acciones que perciben los consumidores y que valoran todos los ciudadanos. Por tanto, la salud laboral, entendemos, debe entenderse en un sentido amplio, como la promoción y el mantenimiento del mayor nivel posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los puestos de trabajo, a través de la prevención, el control de los riesgos y la promoción de la salud. Este concepto entra en perfecta atmolía no solo con el cumplimiento de todas las medidas de prevención y seguridad, sino también con todas aquellas que promuevan la conciliación de la vida laboral y familiar, la existencia de horarios razonables, la promoción del trabajo en equipo y la cooperación, y también, y muy importante, con aquellas que sirvan para que sus trabajadores interioricen y tengan y cuiden su propia salud y la de sus compañeros. Las empresas saludables promocionan la salud y previenen los riesgos laborales asociados a cada puesto de trabajo, considerando los riesgos vinculados, como ha dicho muy bien el presidente, a enfermedades emergentes y prevalentes, como las patologías cardiovasculares, el envejecimiento, los trastornos músculos, queléticos o el estrés. Las empresas saludables forman a sus trabajadores y, en especial, a los técnicos en prevención relacionados con la salud física y mental. Las empresas saludables que promueven la salud personal y colectiva de sus trabajadores mejoran su rendimiento y ayudan y sirven a mejorar también la competitividad laboral. Todos los años millones de accidentes, millones de lesiones, millones de enfermedades se vinculan al trabajo y eso se hace sentir, sin duda, en la vida de las personas, también en la vida de las empresas y, por supuesto, en nuestra economía y en el medioambiente. Por tanto, es fundamental la gestión de los riesgos en el entorno laboral, porque si evaluamos los riesgos y los peligros, podemos combatirlos de raíz y fomentar una cultura, sin duda, preventiva, que es la cultura que debemos de trabajar cada día. Es por ello vital fomentar las empresas y que proliferen las empresas saludables. Queridas amigas y queridos amigos, termino día. Hoy aquí estamos comprometidos con el objetivo de convertir el lugar de trabajo en un espacio confortable y agradable que sirva a los empleados como aliciente para retomar la jornada laboral y aumentar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones y, en definitiva, para lograr la satisfacción en el trabajo. Sabemos que promover la empresa saludable beneficia al individuo, beneficia a las empresas y beneficia también a toda la sociedad. ¿Queda mucho camino por recorrer? Sin duda. Pero estoy convencida que iniciativas como esta, a través de la Alianza Internacional de Empresas Saludables, contribuirá de manera decisiva a la mejora del bienestar en el lugar del trabajo, a la estabilidad y a la sostenibilidad en el empleo. Y, por tanto, todos saldremos ganando, si se logra que tengamos lugares de trabajo seguros y sanos. Ganarán los trabajadores, porque mejorará su calidad de vida sin ninguna duda. Los empresarios también, porque tendremos empresas más eficaces, más productivas y más competitivas. Pero ganará, sobre todo, la sociedad en general. El Gobierno está firmemente comprometido con este compromiso. Por tanto, quiero, antes de irme, deciros que desde el Gobierno de España tenéis un aliado en este gran camino, en este importante camino, que son las empresas saludables. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.